Ay caramba, aquí continuamos en la hora del swing, la que prende, ya usted lo sabe de memoria, el programa del pueblo y de Dios, hoy es viernes, hoy es viernes, viernes del amor, viernesito del amor, y le hemos dado una dosis increíble de música romántica. Ahora, llegó el momento del tú a tú, usted me llama, me pide su canción preferida, y nosotros, nuestro equipo, le complace de manera inmediata. Tengo a mi lado un bolso azul, y no es porque sea liceísta, ni es del liceí, es el bolso canasta de Sibao Mit. Sibao Mit, lo prometido es deuda, si no tiene nuestro loguito, por favor no, no, pero yo le dije que no, que no lo pongas en el carrito. Ahí está, voy a regalar en el día de hoy, seis bultos de esos para ustedes, wow, Dios mío, pero cuántas cosas buenas vienen aquí. Es increíble la cantidad de artículos que hay aquí, aquí tengo, aquí tengo la longaniza Sibao, longaniza Sibao. Atención, ingenier, un enfoque, por favor, ahí. Longaniza Sibao viene en el bulto de Sibao Mit, regalo para todos ustedes en el día de hoy. Vamos a seleccionar los ganadores y a explicarle en un ratito cómo va a funcionar este gran regalo de fin de año de Sibao Mit. Seis bultos, canastas para todos ustedes. Tengo la longaniza Sibao, tengo también acá en este bulto los chorizos. Ah, los chorizos mexicanos. Míralo ahí. Los chorizos están ahí también, en este bulto, de modo que longaniza chorizos, ah, estilo mexicano. Chorizo estilo mexicano también viene, también viene, aún no, ingeniero, también viene en el bulto de Sibao Mit. Regalo para todos ustedes, como si esto fuera poco, aquí tengo también los chorizos, el parcero estilo colombiano. Eso es divino, riquísimo. Chorizos, el parcero estilo colombiano, regalo de Sibao Mit. En este gran bulto azul, bulto canasta de Sibao Mit, regalo para todos ustedes. Bueno, no basta con eso, aún no, aún no. Aquí tengo el Salami Sosua, tradicional, clásico, entre nosotros. Salami Sosua también viene en el bulto. Atención, que lo voy a decir una sola vez, para que sepa todo lo que hay aquí. También tengo el Salami Indubeca. Salami Indubeca y van dos salamis, van tres, dos chorizos, una longaniza, van dos salamis ya. Ay, mi madre, ay, mi madre. Aquí tengo, oh Dios, la jamoneta, la jamoneta Don Filo. Ahí sí hay calidad y sabor, señores. La jamoneta Don Filo, mírala ahí, mírala ahí. Jamoneta Don Filo. También viene en el paquete. Ya voy por dos salamis, una jamoneta, tres chorizos. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Aquí tengo la jamoneta Campesino. También viene en el bulto. Y no es bulto. Viene en el bulto, pero no es bulto. Jamoneta El Campesino. Mírala ahí. Ya van dos jamonetas. Van tres chorizos. Ahora, por aquí. Bueno. El Salami Checo. También viene en el bulto, que no es bulto. Salami Checo. Mírala ahí. Salami Checo. Viene en el bulto también. Es un tremendísimo regalo, señores. También viene el Salami Campesino. Si no tiene nuestro loguito, por favor, no. No. Usted no puede cometer ese error. Ese fastidio. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el garrito. También viene en el bulto. Que no es bulto. Bulto Canasta. De Ciudad Omid. Fin de año. Regalo para todos ustedes. Salami Campesino. Oh, Dios. Salami Campesino. Ay, mi madre. Ay, mi madre. El Salami Pavolami. También viene en el bulto, señores. Salami Pavolami. Pavolami. Míralo ahí. Pavolami. Salami. Ah, viene en el bulto. ¿Y cuántos que son, Dios mío? Pero, ¿y qué es esto, Dios? Ay, mi madre. El Salami Don Filo. Ah, de arenque. Arenquelami. El arenquelami. El ingeniero lo conoce muy bien eso, ah. El arenquelami. Arenquelami Pavolocrio. Viene también en ese bulto. Hoy, ¿cuántos que son, señores? Ay, mi madre. Ay, mi madre, Santísimo. Esto sí es grande, señor. Y esto, ¿y esto qué es, ingeniero? Don Filo de Pollo. Don Filo Salami de Pollo. También viene aquí. Don Filo Salami de Pollo, Dios mío. Esto es para toda la familia. Esto es grande. El bulto de Cibaumid. Bulto Canasta de Cibaumid. ¿Qué más me queda aquí? A ver. Indubeca ya lo dije. Este, el checo también lo dije. La jamoneta lo dije. Bueno, en total son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son siete Salami. Si no me equivoco, a ver. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Salami. Son siete Salami, dos jamonetas, dos chorizo, dos chorizo y una longaniza dominicana. Ahora vamos a hacer el concurso. Vamos a hacer el concurso. Vamos a hacer los regalos. Voy a regalar ahora dos bultos de estos a la primera persona que me llame. No va el regalo a la primera persona que me llame. ¿Cómo lo hacemos, ingeniero? ¿Hacemos el careo o le damos las llamadas? Ok, pero la fórmula, ¿lo cantamos del amor, del amor, del amor o simplemente lo regalamos? Hable rápido, hable rápido. Ok, vamos a regalarlo. Ok. Ok, entonces, por favor, ciérrame el teléfono. No, 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 así no, porque se le pone un poco difícil a la gente, preguntas y eso no. Vamos a hacerlo más fácil. Ok, bueno. No, 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 vamos a ver cómo lo hacemos. Lo voy a dar, ingeniero, voy a regalar este Salami a la llamada número 10 o a la llamada número 1, usted decide, dígame. Dígame rápido. Ok, a la llamada número 5. Regalamos el Salami. Vamos arriba. A la llamada número 5, le voy a regalar el Salami. Empiecen a llamar a la llamada número 5. Les regalo el Salami, llámame y pídeme la canción preferida. Hello, buenas. Buenas, buenas noches. Hello, buenas. A la llamada número 5, la buena. No se oye nada. Nada, Adriano Ureña desde el... Vamos arriba por aquí, no se oye nada. Hello, buenas. Sí, buenas. Ahora sí se oye. Adriano Ureña. Adriano Ureña, usted es la primera llamada, la quinta gana, el Salami y el bulto de Sibao Mif con siete Salamis, dos jamonetas, dos chorizos, una longaniza. Usted la llamada número 1, la llamada número 5 ganará este bulto azul. ¿Cuál canción desea? Un pie brillante de bomba grito. Gracias por la sintonía y el apoyo. ¿Cuál canción desea? Con José Esteban, Coco de Agua. Ok, Coco de Agua, José Esteban. Gracias por la llamada, que Dios le bendiga. Vamos a la llamada número 2, ingeniero. La llamada número 2, la llamada número 5 gana. El bulto completito de Sibao Mif, regalo navideño para todos ustedes. Llamada número 2, vamos a la número 2. Cierra la mía también. Cierra la llamada y dame la próxima, por favor, ingeniero. Don't make me waste time. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. ¡Buenas, Sinta Noche! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llego sonrisa! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz Navidad, mi hermano! ¡Muchas felicidades para usted y su distinguida familia! ¡Llego sonrisa! Bueno, sonrisa, usted es la llamada número dos No gana todavía el bulto Es la llamada número cinco que gana Pero tiene derecho a pedirme una canción ¿Cuál quiere? Ay, santísimo, sacramento del altar Yo que pensaba Ganame ese bulto Pero venga, tal por qué ¿Por qué tiene que ser la número cinco? La llamada La llamada número cinco Usted es la dos Dígame, ¿cuál canción prefiere? ¿Cuál canción desea? ¿Qué canción? Bueno, estamos en Navidad Póngame algo ahí por Este Anda el caramba Bueno, pues Johnny Ventura, Navidad, está bien Ok, gracias Vamos a la llamada número tres No le gustó a su risa En la forma del concurso Dice que debe ganar el que llama Vamos a la llamada número tres que no gana Pero gana una canción Hello, buenas Hello, buenas Hello Hello, buenas Hello, buenas Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Con André Tomás Usted no gana el bulto, pero gana una canción ¿Cuál desea? El carbonero de Johnny Ventura Gracias por la llamada Felicidades, que Dios le bendiga El carbonero de Johnny Ventura Gracias Vamos a la llamada número cuatro La cinco gana el bulto Conteniendo todos los productos de Sibao Me Que si no tiene nuestro loguito No lo pongas en el carrito Llamada número cuatro Hello, buenas Llamada una canción Hello, buenas Hello, buenas Llamada número cuatro Llamada número cuatro Gana una canción ¿Cuál desea? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Llamada número cuatro ¿Llamada número cuatro? Sí ¿Con quién? Llamada, ok Llamada número cuatro Gana una canción Bájame el volumen del televisor, por favor Bájame el volumen del televisor Bueno, ingeniero Se perdió Ok Vamos a las cinco, ingeniero Vamos a la llamada número cinco ahora La llamada que entra ahora Gana el bulto Hello, buenas Hello, buenas Adelante Hello, buenas ¿Con qué? ¿Quién me habla? Le llama Dulce Dulce Hernández del Bronx Dulce Hernández del Bronx Mi amor Quiero decirte Quiero decirte Que tú acabas de ganar Este hermosísimo bulto Conteniendo todos los productos De Shibao Meat Para estas navidades Siete salamis Siete salamis Dos chorizas Una longaniza Dos sabonetas Mi amor Felicidades Acabo de ganar El bulto completito De Shibao Meat Con todos los productos Gracias Dame tu nombre Una vez más Por favor Tu nombre Dulce Hernández Ok Dulce Hernández del Bronx Quédate en línea Ok Dame tu número telefónico Dame tu número Ok Tres, cuatro, siete Ya, él lo tiene ¿En cuáles números Termina tu número? ¿Cero, cero, cero, veintiuno? Sí, sí, sí Ok, te va a llamar Para darte los detalles De cómo conseguir el bulto Ya es tuyo Ya lo tienes Te llamamos Gracias 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 por la llamada Ingeniero Qué bueno, de verdad Bueno Vamos ahora A la llamada número seis La llamada número diez Gana otro bulto La llamada número diez Gana otro bulto Vamos a la llamada número seis ¿Cuál canción desea? ¿Cuál canción desea? El ingeniero siempre de bruto Ingeniero Quererte a ti Con Camilo Sexto Quererte a ti Sí Es querer ganar el cielo Es a mí Por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es ganar un bulto de cibado entero Con salamija, moneta Y choriza La que quiero Si va a o mí Recuerda lo que te dice a ti Si no tienes el loguito No lo ponga en el carrito Quererte a ti Así mismo es Dios Dios te Así mismo es No lo ponga en el carrito Si no tienes nuestro loguito No lo ponga en el carrito Si no tienes nuestro loguito No lo ponga en el carrito Si no tienes nuestro loguito No lo ponga en el carrito Ya se fue Gracias ingeniero Gracias ingeniero Gracias Vamos ahora Por favor A la llamada número seis Ingeniero La llamada número seis La 10 gana otro bulto de Chihuahua Hola buenas Adelante mi amor, con quien tengo el gusto Con Carmen Carmencita del Bronx Ok, usted gana una canción ¿Cuál canción desea? Yo estudia feliz de Fausto Rey Estudia feliz, hoy te vas a encontrar Con tu enamorado Cántamela, cántamela, cántamela Te ha llegado el momento El que tanto deseaste Y que tanto ha esperado Y cerrado en tu cuarto Y mirando su foto Hasta un beso le has dado Y has estado contenta Y hay un brillo en tus ojos Todo el día ha cantado Es tu día feliz, tu pequeño reloj ¿Cuántas veces miraste? Un soberano para Fausto Rey Un soberano para el Rey Fausto Y ganando un bulto también con los productos La llamada número 10 será el bulto Así es que gracias por tu llamada Y vamos ahora a la llamada Ingeniero número 7 7, 7, 7, 7 La llamada número 7 Gana una canción Hello, buenas Hello, buenas Hello, buenas Adelante hermano ¿Con quién tenemos el placer? Robert Javier Tomás A tu hermano Robert, querido por siempre Que Dios te bendiga Gracias por tu apoyo Gracias por todo Y felicidades Que mañana tengas una feliz Christmas Tú y tu familia Y los tuyos Aleluya Gracias también Compartido contigo Y con todos nuestros televidentes De Viernes del Amor La Hora de Suding Canal América Gracias de todo corazón hermano Ya que no pude ganar la vuelta Como dice Propónme la canción de Fausto Rey Un soberano Un soberano para el rey Fausto Un soberano para Fausto Rey Exactamente Eso viene Eso viene Eso es natural Eso viene ¿Cuál canción de Fausto? ¿Cuál canción de Fausto? Yo quisiera esa de que dice Como Yolanda Yolanda Que lindo nombre ¿Quién lo ha grabado? Ok Te complazco en breve hermano Gracias Por la llamada Que Dios te bendiga Felicidades Feliz Navidad A ti y a tu familia Que la pase bonito Gracias Buenas noches Ok Buenas noches Gracias Gracias Bueno Vamos ahora ingeniero A la llamada número 8 La llamada número 8 La 10 gana Gana el bulto Hello buenas Hello buenas Gracias Hello buenas Hello buenas ¿Con quién? Hello buenas La llamada número 8 Bueno Esa es la 8 Hello buenas No me quieren hablar Me están haciendo un truquito No me quieren hablar Me están haciendo un truquito Pa' después Quítame el bultico Pa' después Hello buenas La 8 Hello buenas Esta es la 9 Esta es la 8 Hello buenas Hello buenas Se cayó Ay pero espérate ingeniero Han entrado Vos llamadas El bacalado El bacalado El bacalado Que hoy es viernes Que come carne Digo usted el bacalado El bacalado Bueno Me pongo el bacalado Este Ya tú se hay Muchas felicidades Gracias Cuba Ay y me saluda Sonrisa Que se lo dejo Ay el más querido Aquí Sonrisa Ay 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 Te quiero y me quedo corta Gracias mi amor Yo también Te quiero y me quedo corta Queridos que hago Que hago entonces Que número es esa llamada Dígame Ok es la 8 Vamos a la llamada Número 9 Número 9 Hello buenas Hello buenas Hello buenas Bomba Brito dime Hermano un placer saludarte Bienvenido al show Tu ganas La 9 La 9 Tu ganas una canción ¿Cuál deseas? De Fauto Red ¿Cuál? Un soberano Para el rey Un soberano Para Fausto Rey Eso está Por venir Un soberano Para el rey Fausto Que bien Mercido lo tiene Un soberano Para Fausto Rey El pájaro 8 Huichu que canta ¿Cuál canción tiene? El pájaro 8 Huichu El pájaro 8 Huichu ¿Cuál canción Me sea? De cualquiera El pájaro 8 Huichu Uno de los éxitos Y yo no soy la 10 Brito Yo no soy la 10 Chequea a ver Yo no soy la 10 No te voy a la 9 Gracias por la llamada Dios te bendiga Vamos Oye ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre ¿Cuál es? Raúl Mendoza Raúl Mendoza Raúl Mendoza Gracias Raúl Mendoza Voy ahora A la llamada Número 10 La que gana Este bulto De Sibao Mid Con todos los productos De la empresa La número 10 Un aplauso La llamada Número 10 ¿A quién tengo en línea? A Katy ¿Taty qué? Tati Vigal Tati quieta Tati bonita Tati buena ¿Tati qué? Katy Katy Villar Katy Villar ¿Desde cuál Villar? Digo ¿Desde qué lugar me hablas? Desde el Bronx Desde el Bronx Tati Villar Mi amor Tú acabas de ganar Este hermoso bulto De Sibao Mid Con todos los productos De la empresa Salami Chorizo Jamoneta Pavolami Oh my God Arenquelami Pollo Lami Todo lo que termina en Lami Salami checo Salami campesino Salami indubeca Don Filo Oh Oh Te felicito mi amor Por este gran premio Dame los últimos cuatro números De tu teléfono ¿Cuáles son? 64 Perdón 69 84 84 86 No 69 84 Lo tienes ingeniero Ok Lo tienes a revés Tu número termina en 8469 Del cual No, no A revés 69 84 Bueno Tú estás Ok Porque tú estás en otro número Pero entonces Tendrás que dame tu número completo Porque no está bien en la pantalla Dame tu número 646 646 Ingeniero Atención Suelta ese robo malo Suelta ese robo malo 5 577 5 5 5 6 9 5 5 7 7 Sigue 8 4 6 9 8 4 6 9 Ahora lo dijiste bien Ok Tenemos tu número Te vamos a llamar en breve Para explicar Cómo conseguir el bulto De Ciudad O'Neill Tendrán que ir a la oficina Que está en el Bronx En Sanán Avenue Esquina Westchester Gracias por la llamada Dios te bendiga Mi amor Gracias 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 Voy Gracias mi amor Gracias Gracias Dios te bendiga Lo tienes Tu canción ¿Cuál es tu canción? Tu canción Ella no está en canción Ella está en el bultico Ella no está en canción Ella está en el bultico Te pido Ingeniero Vamos a los anusitos ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál canción quieres? Ella está en el bultico ¿Cuál canción quieres? Ella no está en canción Ella está en su bultico Ella no está en canción Ella está en su bultico Ingeniero La comé igual que la de Rocío Dulca ¿Cuál? 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 Comé la maldita primavera De Yuri Bendita primavera Ok Sí de Yuri De Yuri Gracias mi amor I love you Gracias Mi amor Ok Ha sido ganadora Del bulto de Chibaumid Con todos Los productos de la empresa Gracias por la llamada Voy ahora A unos comercialitos Y de inmediato Regreso El apoyo duro Duro, duro, duro Me quedan cuatro bultos Me quedan cuatro bultos Que voy a regalar a mi regreso Ingeniero Vamos a una breve pausa One, two, three Y de inmediato Regresamos Bueno, 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 bueno Por aquí estamos de vuelta con ustedes Entre canciones Y canastas Navideñas De Chibaumid El bulto canasta De Chibaumid Ya me llevaron ¿Cuántas ingeniero? ¿Me llevaron dos? ¿O me llevaron tres? Ingeniero ¿Cuántas me llevaron? Me llevaron dos Bueno, pues yo tengo ahora Una canasta Para la tercera llamada La tercera llamada Recibe una canasta De regalo De parte de Chibaumid La primera y segunda Llamada Gana una canción Buena sesanta noche El hombre no gana Ey Y no pega una El hombre no gana Güey Y no pega una Pero hermano Caramba Regáleme una De crema Ja, ja, ja Y la tercera La que gana Si son cuatro Ya usted sabe El hombre no gana Sonrisa No pega una Ha llamado La primera La tercera Es la que gana ¿Cuál canción Tú quieres? ¿Cuál canción Tú quieres? Sonrisa Te pelaste otra vez Sonrisa Y se quilló Y se fue Hello Dígame ¿Cuál canción Desea? Bueno, la canción Velale Déjame ver Cómo este Rosario Vete Cómo era Rosario Vete Que cantaba Mucha Mucha Para la navidad Cantaba Cantaba mucho ¿Cuál es? ¿Cuál es? Apellido Rosario Era Era uno De los rosarios Félix de Rosario Félix de Rosario Félix de Rosario Exactamente Un tema navideño Ok Un tema navideño De Félix de Rosario Oh sí, sí, sí Como estamos en navidad Pues todo lo que sea Ok Para alegrar el momento Te lo dedico A la cubanita Velale Y a toda la dama Que participan En su excelente programa Oye, te quiero y me quedo corta Dice la cubanita Oye, bomba Te quiero y me quedo corta Dios te bendiga Gracias, sonrisa Felicidades Ah, pues eso está chévere Eso está bien Eso está bien Ella es muy querida Ella es muy querida Muy querida Gracias por la llamada Ingeniero Vamos a la segunda llamada La tercera gana Un bulto Canasta De Sibao Mid Con todos los productos De la empresa Segunda llamada Que de una ocasión Hello, buenas Hello, buenas Hello Hello Hello, buenas Segunda llamada Hello, buenas Bomba, bomba ¿Qué pasa conmigo, bomba? Que yo no me cojo la segunda Y la nueve Y no me cojo la diez Bomba, que tú me tienes Tú me tienes un rabo De gato prio A la hora de la mesa Ay, 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 ay Bueno Será en la próxima, hermano ¿Cuál canción deseas? Ponme cualquiera ahí De Johnny Ventura La que tú quieras Cualquier canción de Johnny Ventura Cualquiera Si no me da la canata Ponme lo que tú quieras, hombre Bomba Bomba de las porras Este ¿Cuál es? ¿Tu nombre cuál es? Ramón Mendoza Otra vez Ramón Mendoza Otra vez Gracias, Ramón El salami El salami El salami La tercera llamada El salami Don Checo El salami checo Llamada La jamoneta Mi madre santa Siete salamis Dos chorizos Una longaniza Dos jamonetas Todos los productos Fulgencio Fulgencio Tú acabas de ganar Cuatro números Cuatro números De tu teléfono Tres 5051 Ok, te van a llamar Tres canastas más El próximo viernes Del amor Tengo tres canastas más De Sibaumit La semana De arriba Tengo dos compras De Antillana Ay Dios Cuántos regalos En la que prende La hora del swing Próxima llamada Ingeniero Ya no hay más canastas Ya no hay más canastas Ya no hay más llamadas Gracias Que Dios los bendiga A todos Feliz noche buena Feliz navidad Que la pasen bien Con la familia Los amamos Los queremos Que Dios los bendiga A todos Feliz viernes Del amor Buenas noches Si no tienen Otro loguito No lo pongas En el carrito Si no tienen Otro loguito No lo pongas En el carrito ¡Boo!